¿Te has preguntado por qué el pastor alemán es una de las razas de perros más queridas y respetadas en el mundo? En este video te revelaremos los secretos detrás de la fascinación y el apego que generan estos perros en las personas. Desde su destacada inteligencia hasta su papel como compañeros de trabajo, descubrirás por qué el pastor alemán ha dejado una marca indeleble en la vida de muchas personas. Inteligencia y versatilidad Una de las características más sobresalientes del pastor alemán es su inteligencia excepcional. Estos perros tienen la capacidad de aprender rápidamente y de adaptarse a diversas tareas y entornos. Es por esta razón que han sido ampliamente utilizados en roles de trabajo como perros de búsqueda y rescate, perros guías para personas con discapacidad visual, perros de terapia y en labores de la fuerza pública. Su versatilidad los hace aptos para sobresalir en múltiples disciplinas, lo que los ha llevado a que sean considerados como una raza polifacética y valiosa en diferentes ámbitos de la vida humana. Devoción y lealtad El pastor alemán es conocido por su lealtad inquebrantable hacia su familia humana. Estos perros forman fuertes lazos emocionales con sus dueños y están dispuestos a protegerlos y defenderlos a toda costa. Su naturaleza protectora y fiel los convierte en excelentes compañeros de vida, brindando una sensación de seguridad y compañía sin igual. Para aquellos que han tenido el privilegio de compartir su vida con un pastor alemán, la conexión especial que se forma trasciende la simple relación entre un humano y su mascota, convirtiéndose en una verdadera amistad y compañerismo. Su importante rol en la historia El pastor alemán tiene una rica historia que se remonta a finales del siglo XIX en Alemania. Max von Stephanitz, considerado el padre de la raza, fue quien estableció los estándares para el pastor alemán como una raza de trabajo inteligente y obediente. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los pastores alemanes fueron empleados como perros de guerra, demostrando su valor en roles militares y de servicio. Su dedicación y valor durante estos tiempos difíciles cimentaron su estatus como una de las razas más respetadas y admiradas en la historia canina. El vínculo humano canino El pastor alemán no solo es un perro fiel, sino también un miembro valioso de la familia. Su presencia en el hogar puede enriquecer la vida de las personas, ofreciendo compañía, amor incondicional y alegría. El vínculo humano canino que se forma con un pastor alemán, va más allá de lo que se podría esperar de una simple mascota. Su comprensión empática y capacidad de leer las emociones humanas, los convierten en seres sensibles y atentos a las necesidades de sus dueños. Beneficios para la salud mental y emocional Numerosos estudios han demostrado que tener un perro como un pastor alemán puede tener beneficios positivos para la salud mental y emocional de las personas. La presencia reconfortante de estos perros puede reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad, promoviendo un bienestar general. El compartir actividades con un pastor alemán, ya sea al aire libre, practicando deportes o simplemente disfrutando de su compañía, puede elevar el estado de ánimo y fomentar un estilo de vida más activo y saludable. En conclusión, el pastor alemán va mucho más allá de ser una raza de perro. Se ha convertido en un estilo de vida para aquellos que han tenido la oportunidad de compartir su vida con estos seres excepcionales. Su inteligencia, lealtad, versatilidad y conexión emocional los han hecho ganarse un lugar especial en el corazón de los amantes de los perros en todo el mundo. Si estás considerando tener un pastor alemán en tu vida, ten en cuenta que no solo estás adquiriendo un perro, sino también un compañero leal y afectuoso, que enriquecerá tu vida en innumerables maneras. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante viaje al mundo del pastor alemán y que hayas descubierto por qué esta raza es mucho más que una compañía canina. Si deseas seguir aprendiendo más sobre esta fascinante raza y descubrir más curiosidades, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas de futuros videos. Nos vemos en el próximo video.